¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este tu canal Strong Muscle. Si no me conoces, soy Milton y en esta ocasión hablaremos de las 10 mejores fuentes de proteínas de pescados y mariscos. Sin más, empecemos. Si estás siguiendo una dieta alta en proteína y quieres variar de alimentos y a su vez conservar o aumentar la ingesta proteica, los pescados y los mariscos son una gran opción a la hora de planificar tu dieta. Son una super fuente de proteína. Además están llenos de ácidos grasos, omega 3, vitamina D, complejo B, hielo, fósforo, calcio, aminoácidos, entre otros. Algunos de sus beneficios son los siguientes. Ayuda a fortalecer la salud cerebral. Ayuda con el crecimiento y el desarrollo. Reduce la inflamación. Mejora la salud cardíaca. Reduce el riesgo de derrame cerebral. Nos aporta una gran cantidad de proteínas con poco o nada de grasas. Si tienes alguna duda por consumirlos, ya que algunos peces tienen un alto contenido de mercurio, te recomendamos consumirlos moderadamente, hasta 3 porciones por semana. Si buscas de una manera deliciosa, versátil y saludable, prueba incluyendo en tu dieta el consumo de pescados y mariscos. Empecemos entonces con el top de las mejores fuentes de proteínas de pescados y mariscos. Para ello nos basaremos en el consumo de porciones de 100 gramos. 1. Atún enlatado. Nos aportará 130 kilocalorías. 29.15 gramos de proteína. 0 carbohidratos. En cuanto a lípidos nos aportará 1.96 gramos. Además nos aportará vitamina D, D2, D3, fósforo, hierro, magnesio y varios aminoácidos. 2. Sardinas cocidas. Nos aportará 24,62 gramos de proteína. 0 gramos de carbohidratos. En cuanto a grasas, 11,45 gramos. En cuanto a energía, nos proporcionará 208 kilocalorías. 3. Camarones al vapor o hervidos. Nos aportará 91.9 kilocalorías. 17.37 gramos de proteína. Grasas 1.29. Y carbohidratos 1.16 gramos. 4. Salmón crudo. Energía 127 kilocalorías. Proteína 20.5 gramos. Grasas 4.4 gramos. Y 0 gramos de carbohidratos. 5. Filete de tilapia crudo. Nos dará 97 kilocalorías. 20.35 gramos de proteínas. 1.77 gramos de lípidos. 0 gramos de carbohidratos. 6. Trucha cruda. Energía 141 kilocalorías. Proteína 19.94 gramos. Grasas 6.18 gramos. Y 0 gramos de carbohidratos. 7. Caballa cruda. Nos aportará en cuanto a energía, 189 kilocalorías. En proteína 19.08 gramos. En grasas 11.91 gramos. Y en carbohidratos 0 gramos. 8. Corvina cruda. Nos aportará 104 kilocalorías de energía. 17.78 gramos de proteína. 0 gramos de carbohidratos. Y 3,17 gramos de grasa. 9. Bagre al vapor. Energía 150 kilocalorías. Proteína 19.15 gramos. Grasas 7.47 gramos. Y 0 gramos de carbohidratos. 10. Pescado dorado. Nos aportará 88 kilocalorías de energía. 19.5 gramos de proteína. 0.5 gramos de grasa. Y 0 gramos de carbohidratos. Toda la información proporcionada nos hemos basado en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Si quieres que te saludemos en un próximo video, no olvides comentarnos desde que país nos miras. Si eres nuevo, te invitamos a que te suscribas al canal y formes parte de esta gran comunidad. De igual manera, que actives la campana de notificaciones, ya que serás el primero en ver nuestros próximos videos. Si te gustó este video, déjanos tu manito arriba y no olvides compartirlo con tus amigos. De esta manera nos mantienes motivados a seguir subiendo contenido. Somos Strong Muscle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!